¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Ana Fonte. Le presento un avance de la información que verá a las 5.30 de la tarde en nuestro noticiero planoinformativo.com. El arzobispo de San Luis Potosí, Carlos Cabrero Romero, envió un mensaje de esperanza para los familiares de las víctimas de la crisis de inseguridad que se vive principalmente en la zona huasteca de la entidad potosina. Las corporaciones de seguridad pública encabezan las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Las principales quejas son por maltrato, agresión física y verbal por parte de los elementos policiales. Este lunes concluye el periodo de licencia provisional que se otorgó a Victoria Labastida Aguirre para dejar su cargo como alcaldesa de la capital y poder contender en las pasadas elecciones. No se tiene información si regresará a terminar el cargo público o si solicitará la licencia definitiva. Tres personas muertas y dos heridas fue el saldo de una volcadura que se registró durante la madrugada de este lunes en un camino de la comunidad La Mantequilla-Los Amoles, ubicada entre los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Villa Hidalgo. Se registró un conato de enfrentamiento entre los comerciantes adheridos al Movimiento Pueblo Libre con los miembros de la Junta de Mejoras de la Colonia Industrial Aviación debido a que los comerciantes iniciaron la reinstalación del llamado Tianguis de las Verduras en la calle Fray Diego de la Magdalena. Un contingente de al menos 200 personas integrantes del Movimiento Pueblo Libre realiza una manifestación en la capital potosina. El contingente planea realizar un plantón a las afueras de Palacio de Gobierno. La movilización provocó un intenso tráfico vehicular. Le tendremos la historia completa de María Fernanda, la niña potosina que obtuvo el primer lugar en la Olimpiada Nacional del Conocimiento. Este lunes, los expositores oaxaqueños del Grupo Cultural Oaxaca Arte, Fiesta y Tradición, instalados en la Plaza del Carmen, presentarán para los potosinos la guelaguetza, con la participación de medio centenar de bailarines. Esta y toda la información que surja desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Lo invito para que visite el portal de planoinformativo.com y tenga la información completa de las noticias locales generadas minuto a minuto. También para que nos siga a través de Twitter en arrobaplanoinforma y en Facebook Plano Informativo. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes.